Buenas amigas, seguimos al canal Un nuevo vídeo hablando de nuestro iPhone 13 Pro Max, en este caso traigo Las mejores fundas Las más resistentes, me la ha enviado El ago, vamos a ver 6 modelos en concreto de este fabricante Veremos el precio directamente a través de Amazon Vamos a ver en esta tienda Todas las posibilidades o todos los accesorios Que existirían de este dispositivo Así que sin más historias, espero que os guste Y dentro vídeo Bueno, vamos a empezar por la primera Modelo Clear Vamos a ver como viene esta funda Y vida case Vamos a verla Muy bonito Los accesorios, todo lo que viene Para diferenciarlos de otras marcas Esto sería una pegatina ¿Lo veis? Para pegarlo seguramente Aquí en la parte trasera Y fijaros que bonita es Que protección tiene Por delante y por detrás Transparente Buah, como se nota La calidad Y fijaros Como protege Lo que es el módulo de cámara ese Me he estado fijando Que las actuales No protegerían la cámara Así que Vamos a ver Creo que trae aquí No se va a diferenciar Ah vale Lo que es la marca No se diferencia mucho Porque está por el interior Pero fijaros Pero fijaros Que buena funda Llevar esta funda seguramente Porque está transparente Se ve el móvil perfectamente Y está súper bien Terminada Resistente Se ve súper dura Nada más Tiene también protección Aquí En la parte Trasera Fijaros Muy breve Muy bien terminada Bueno Vamos con la segunda Bueno Modelo Aquí no aparece el modelo En sí Es transparente A ver A ver si He dado algún indicativo Pero no indica exactamente Que modelo sería Vamos a verla Mismo regalo Mismas pegatina Vamos a verla Más suave Y trae Lo que es Esta rugosidad Esta sería un punto Más blandita Pero está tela de guapa Además es más redondeada Más que cuadrada Como era En la anterior Carcasa Y vamos a ver Si protege O no Lo que es Las cámaras Buah Que bien le queda Protegería la cámara Tiene un bonificio Aquí No aún no nada Madre en Corea El lago La verdad que se ve increíble Se lleva súper bien Esta me gusta bastante Me debe gustar Esta un pelín Más que la otra Más que nada Porque es más redondeado Como el Dispositivo de Apple 11 Pro Max Más redondeado Me hubiera encantado Que el modelo Este 13 Pro Max Hubiera sido Más redondeado Ya que es más grueso Que el 12 Pro Max Pero la verdad Que esta forma También se lleva Increíble Muy pero que muy Buena forma Fijar como queda Queda muy Pero que muy bien Muy buena protección En los bordes Y el tacto Me encanta La verdad Bueno Tercera funda Vamos allá Este es Modelo Light Case Vamos a ver Como viene Buah Que buenas fundas Muy guapa Se nota La calidad De Las fundas Siempre Suelo hacer Vídeo De Fundas Baratas 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 De Aliexpress De 1€ 2€ Y la verdad Que se nota La diferencia Es una diferencia Abismal Ya cuando haga el vídeo De fundas económicas Ya veremos Las diferencias Pero Fijaros Protección máxima Para el dispositivo Esta si que protege De verdad Y además La cámara Fijaros Mucho más tosca La verdad Para el trabajo Y demás Es un Perfecta Tacto Increíble Me gusta Me gusta Me gusta Se ve Torcha La verdad Pero Protección máxima Muy Pero Que Muy Bonita Bien Fabricadas Y vamos Con la cuarta Funda Bueno Modelo Glide Case Queda Los indicativos A ver Como se ve Todo Y vamos Allá Igual Igual Misma Terminación Que el modelo Anterior Me he fijado Que Podemos Intercambiar Lo que son Esta chapita Es plástico Y color Grisácea Que está muy guapa También Protección máxima Para vuestro dispositivo Seguramente Si queréis Estas mismas Fundas Para el 12 Pro Max También la habrá En la página web O 13 O 11 Pro Max Pero la verdad Que protege A muerte El terminal Me queda Increíble Botones Vamos con la quinta Estas últimas fundas Creo que son Las normales Y corrientes Normales Y corrientes En diferentes colores Un modelo negro Yo creo que Esa es la más liviana Este color azul Y ahora Lo que es el tejido Para que no se arañe Lo que es el dispositivo Fijaros Muy breve Muy bonita Estas al final Van a ser Las más utilizadas Aunque las otras Son mucho más Protectoras Que esta Pero le queda Muy breve Muy bien Vamos a ver Si protege A veces la cámara Y si La protegería Fijaros Si la protege Por muy poco Pero la protege La verdad Como le queda Esta está Súper chula Esta sería para mi Las elegidas Porque es La que hace El móvil Más liviano Aunque las otras Son tan atractivas A nivel visual Pero fijaros Como le queda Que guapa Es que buena forma Se nota la calidad Al tacto Cuando la llevas Tiene una sensación Premium máxima Bueno vamos Con la color negro Fijaros Que no Que no suena Ahora os voy a enseñar Una que si suena Con ese modo de cámara Porque no Protegería la cámara Y este es el color negro Esta seguramente La que yo voy a utilizar Que le queda increíble Esta sería muy parecida A este modelo Que es el modelo chino Que no protege la cámara Para que veáis Lo que es la diferencia Entre una funda de calidad Y otra que no lo es Pasé que quería Hacer el vídeo Y después ya Utilizar las fundas Pero fijaros Como le quedan Colos negras Colos negras La verdad Que me encanta Lo que son Los modelos Oscuros Pero que está Guapísima Esta si que le queda bien Vamos a probar El detalle ese De las fundas económicas Que no protege Lo que es Es el módulo de cámaras ¿Lo veis? Esto si No protege Lo que es Las cámaras Lo que es Los objetivos Así que bueno Hasta aquí el vídeo No voy a alargar Más el vídeo Son fundas increíbles Este fabricante La verdad Que es lo máximo De lo máximo Serán caras Bueno vamos a verlo Un segundo Y fijaros Que tiene Absolutamente De todo Protecciones De la cámara De cristal De todo De todo De todo Absolutamente De todo 15 euros 13 euros Pues mira Me creía yo Que eran más caras 16 euros Abanico Muy pero que muy Amplio Dentro de lo que es La página oficial De Amazon De Elago Dentro de lo que es La plataforma Amazon Estas son parecidas A las de Al modelo De De Spigion Pero bueno Otra tienda más De accesorios De los dispositivos De Apple Que es Súper Súper Amplio Ya siempre hago Yo siempre hago Muchísimos vídeos De cristales templados Para la parte trasera Lo que son los vinilos Seguiré trayendo vídeos De accesorios Para nuestros dispositivos De Apple Así que bueno Así que sí No me alargo más En el vídeo Espero que os haya gustado Que me deis un buen like Que os suscribáis al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!